Sí, finalmente Rusia registra la primera vacuna contra el COVID-19. Y esta cadena de noticias RT ha explicado la noticia con este video. Sputnik V. Y este 11 de agosto, Vladimir Putin anunció que ya está registrada. Ya era hora. Hoy en la mañana, es la primera vez en el mundo registrada la vacuna contra la nueva infección de coronavirus. El ministro de Salud de Rusia afirmó que el fármaco mostró su efectividad y funciona de manera segura. La vacuna está creada de forma artificial. No posee ningún elemento de coronavirus. Se presenta liofilizada en forma de polvo, con lo que se prepara una disolución que se administra por vía intravenosa. Sin duda, buenas noticias. Más detalles de toda esta información en el canal de actualidadrt.com. Yo soy Paula Morao. Un saludo.